hola cómo están mis queridos amigos y bienvenidos en este delicioso review de hermes it's y a continuación tenemos 22 pedazos pequeños de país tenemos el lado derecho el país de nuez como podrán ver pues es el famoso país de nuez y el país de queso ambos con un peso de 100 gramos y pues vamos a hacer el review para ver qué tal está cuento con mi vasito de leche para poder digerirlo así que esperemos qué tal nos va vamos a utilizar nuestro cuchillo nuestro súper cuchillo para ver cómo está el país lo partimos a la mitad y después para para conocer cómo cómo es el país podemos ver ahí que es el país país de queso estamos viendo la consistencia y la galleta porque tiene una galleta abajo así que vamos vamos a probarlo pues estoy pues sintiendo lo que es el queso en mi boca la galleta está muy 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 delicioso podemos ver ahí la cubierta que brilla por su sabor y lo decido lo delicioso que es madre mía lo seguimos probando y podemos sentir más más lo que es el queso y este con la consistencia también y vamos a acabarlo y ahí está pero aquí la onda es de que también queremos probar el pie de nuez así que hacemos un pequeño corte que es muy sencillo el corte es muy equitativo porque pues obviamente tiene que ser igual porque si no no nos vamos a comer bien las partes y agarro agarro una parte bueno agarro esta que no está está completa podemos ver ahí la nuez y pues una cobertura que podría decirte que es como un mes así que o puede ser miel vamos a probarlo aquí está para que vean que está la galleta y vamos a probarla y les digo y así es no no para la gente que se ve preguntando no es de una marca famosa es de una panadería local así que los ingredientes pues son más naturales está muy muy buena de hecho no pesa mucho se nota que pues obviamente no tienen conservadores como cualquier marca que puedan encontrarse en el mercado les digo no son de las comerciales que vienen en paquete pues ahí en la tiendita de la esquina no es de una panadería pues local y se nota mucho la diferencia está muy muy interesante me gusta me gustan los dos y pues vamos a hacer el veredicto final cual de los dos es el mejor si el pie de queso o el pie de nuez voy a tener yo que pensarlo un poquito más porque estoy viendo que esto está como que empatado así que me dispongo a agarrar un pedazo adicional para poder hacer una decisión clara y precisa porque creo que existe como que un un empate no? o sea decidir así que estoy viendo que que esto se está aclarando pero necesito necesito probar para ser más equitativos y la matemática no me falle otro pedazo en el cual pues decida y decir bueno pues a lo mejor la de queso está en lo suyo a lo mejor me estoy equivocando así que vamos a probarlo mmm si me estaba equivocando de hecho la de queso tiene lo suyo pero este pedacito también a lo mejor puede pues si no pero bien dicen ahí que para poder dar un veredicto una crítica hay que conocer el producto a fondo entonces siento que que a lo mejor si me como un pedazo adicional de esta otra a lo mejor puede esclarecer mi mente y mi corazón y mi paladar no se confunda así que decido decido probar pues este pedazo se acaba de romper pero no 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 sé como que algo me llama y si está está muy 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 interesante y el la fiesta que hay en mi boca está increíble creo yo que me llama a tomar una decisión ya más 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 certera sí pues probamos ahora sí una vez por todas pues este último último pedazo y pues 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 venga venga y está está increíble pienso yo que creo que un empate se me hace a ver déjame probarla vamos a probar la leche leche pues ahora sí que leche light creo que se me ha nublado la opinión pero creo yo que los dos son muy buenos y bueno pues pues les recomiendo que prueben prueben los pies pies de nuez y de queso que estaban aquí aquí están los rastros que quedaron del pie de queso y pues bueno pues dale like a este vídeo suscríbete y nos vemos en la próxima